Lo primero que queremos decir es que nos parece muy importante rescatar la importancia que tiene la elección del 30 de junio para toda la ciudadanía. No es una elección obligatoria, es una elección voluntaria, pero creemos que es muy importante convocar a los ciudadanos y a las ciudadanas de Florida a votar. Independientemente de la opción que hagan, es una responsabilidad cívica poder decidir, en este caso quienes van a ser los candidatos de los distintos partidos políticos a las elecciones nacionales y la conformación del órgano deliberativo nacional y el órgano deliberativo departamental, que son dos ámbitos que tienen después competencias también muy importantes, vinculadas a la designación de la fórmula presidencial de cada uno de los partidos políticos en un caso y a los candidatos o candidatas a la intendencia en el otro. Entonces, rescatar la importancia de esta instancia nos parece lo primero. Lo segundo, la importancia de votar al Frente Amplio. Nosotros creemos que el proyecto político del Frente es un proyecto que ha cambiado para bien la vida de la gran mayoría de los ciudadanos. Es un proyecto que además ha puesto el foco en los trabajadores, en las trabajadoras, en la gente común de nuestro pueblo. Y consideramos que es muy importante que este proyecto pueda seguir avanzando. consolidando lo que hemos logrado y también corrigiendo errores, rectificando rumbos que puedan no ser los mejores y afrontando nuevos desafíos porque el país cambió y frente a una situación que cambia hay que ofrecer también respuestas nuevas. Nosotros estamos sosteniendo la necesidad de un nuevo impulso a las transformaciones, es decir, poner toda la energía, toda nuestra militancia, nuestro compromiso un salto en calidad a partir de un piso de conquistas que ya logró, que las logró nuestra sociedad, que las logró el gobierno del Frente Amplio y que obviamente no son definitivas, son conquistas que tenemos que defender y que tenemos que ampliar y que profundizar.